El municipio de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en conjunto con el Instituto del Medio Ambiente Municipal, harán cambios a los códigos del Reglamento de Tránsito y Vialidad de esta ciudad, para que se sancione a los conductores de autos particulares y de transporte público que emiten gases contaminantes del aire. Es necesario que tanto la Secretaría del Transporte de Chiapas como el Instituto de Medio Ambiente Municipal revisemos ya la normatividad para que se revise la emisión de humos de muchos de los transportes que están contaminando el aire en Tuxtla Gutiérrez. El regidor Raúl Bonifaz está colaborando para que la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez siga siendo una ciudad amigable con el medio ambiente. Bueno, hay disposiciones en la materia que regulan la emisión de humos en Tuxtla Gutiérrez. Por supuesto que hay mucho interés de este ayuntamiento en que se conserve esa calidad del aire de la cual aún gozamos en la ciudad capital de Chiapas.